... Dicen que los tiempos de bonanza no son eternos, y esto es lo que le está pasando al equipo azul. Tras noches de muchos ganes, la desdicha se ha cebado con un equipo que no está acostumbrado a perder. Pero si algo ha caracterizado este color es el saber recomponerse y hacer frente a la adversidad. Y así nos cuenta el capitán Alonso cómo piensa sacar adelante al equipo azul. Bueno, para nadie es un secreto que el equipo azul ahorita está un poquito bajo. Siento muchas vibras positivas, muchas ganas de ganar, solo que sí tengo que agarrarlos un poquito más y explotarles eso que ellos sienten, porque ellos mismos me lo dicen, que quieren ganar, que quieren que todas las noches sean azules. Entonces eso es lo que voy a trabajar en ellos, y así va a ser, vamos a ganar todas las noches. Así que, naranjas, prepárense, porque vamos con todo. Esperamos que todo salga bien en el equipo azul, para así siguen viendo noches de buena competencia.